Bueno, hola a todos, ¿cómo están? Muchísimas gracias por estar aquí, muchas gracias por invitarme a dictar esta conferencia que es lo que más me encanta porque esto cambió mi vida. Y es acerca de cómo tienes que tú programar tu mente para ser exitoso. ¿Y qué significa llegar a ser exitoso? Llegar a ser exitoso significa que tú consigas lo que tú te propones porque todos tenemos diferentes conceptos del éxito, ¿no? A lo mejor algunos quieren vivir en la playa, otros quieren vivir en el, no sé, en un rancho, en una finca. Entonces, todos tenemos diferentes conceptos, pero yo quiero que tú pienses qué es lo que a ti te gustaría lograr y para mí éxito significa que tú consigas lo que tú te propones. Y también sentir que el éxito lo podemos tener todos los días, no tenemos que esperar. Realmente el éxito es cómo tú vives tu vida diaria, cómo te levantas, con qué energía. Y bueno, quiero comenzar aquí contándoles algunas cositas que he aprendido durante estos 11 años que he estado en crecimiento personal y es que existen cuatro tipos de pensadores. Y el primer pensador es el que nunca tiene metas. Así, el 95% de las personas en el mundo no tienen metas claras, ¿ok? Luego, el 5% listo, se propone unas metas. Pero cuando tú te propones metas, obviamente van a aparecer retos, no dificultades, no problemas. Llámales retos. Algo me encanta decir retos, algo como que tienes que pasar. Pero muchas veces, lastimosamente, cuando la gente se pone metas y se encuentra una dificultad, hace lo que es más sencillo, abandonar. Y no, la gente que gana es la gente que puede persistir. Y bueno, hay gente que se enfoca, luego que sí se enfoca en hacer lo que quiere, pero se enfoca tanto, se enfoca tanto que a veces se enfoca inclusive en los problemas, en los problemas y hace que la persona se vuelva un problema. ¿Cuántas personas ustedes conocen que se enfocan tanto en los problemas que se vuelven el mismo problema? Así que los únicos que llegan a conseguir el éxito son las personas que piensan como pensadores número uno, que están enfocados solo en la meta, en la meta, en la meta, en la meta, no importa cuántas piedras se encuentren en el camino, lo logran. Así que acuérdense siempre de decir, wow, yo voy a ser un pensador número uno. Un pensador que tiene metas, o sea, que ya saliste del 95% de personas en el mundo que no tienen metas, de alguna manera ya estás en ese 5% de la gente que sí se pone metas, pero eres de ese 1% que sí las logra, que se enfoca en lograrlo. Ahora, esta gráfica me ayudó muchísimo y esta también, que se llama la gráfica del cambio. Y es que muchas veces para crecer nosotros tenemos que hacer cambios. Si nosotros no hacemos cambios todos los días, no nos sentimos felices porque no estamos progresando. Entonces, sí hay que hacer cambios. Pero cualquier cambio que tengamos que hacer nos da miedo. Pero nosotros tenemos que escoger esto. ¿Se vuelve una oportunidad o se vuelve una amenaza? Porque si tú lo tomas como una amenaza, y estoy hablando, por ejemplo, de cambios como, deja de fumar porque es bueno para tu salud. Entonces, te da miedo porque cualquier cosa nueva que tú tienes que hacer o estás emprendiendo un negocio te da miedo, es natural. Pero acuérdate que el éxito está al otro lado del miedo. Así que si tú lo tomas como una amenaza, entonces, ¿qué haces? Evitas y empiezas a atacar. O sea, no se te puede hacer ninguna sugerencia porque todo el tiempo sientes que te estás criticando. Y entonces empiezas a atacar a los demás y empiezas a echarle la culpa a todo el mundo. O sea, todo el mundo tiene la culpa. Tu papá, tu mamá, tus hijos, tu empresa, tus patrocinadores en caso de este negocio. Pero nunca te das cuenta que eres tú el que realmente tienes que proponerte cambiar. Y por eso es cuando atacamos verbalmente o a veces evitamos. Cuando estamos en el decrecimiento, nos da por fumar, nos da por tomar, a algunos les da por dormir. O sea, y ese lado, es el lado de decrecer. Pero si tú tomas las cosas como una oportunidad, recuerda que te emocionas, te emocionas. Y cuando te emocionas, te vuelves creativo, te vuelves creativo y encuentras la solución. Así que ya sabes, de ahora en adelante, de ahora en adelante, cuando tú sepas y digas, wow, tengo que hacer cambios en mi vida, tengo que establecer nuevos hábitos, emocionate, tómalo como una oportunidad y eso te va a hacer volverte más creativo y encontrar la solución. Y algo súper importante que tienes que ver es que para que las cosas cambien, yo tengo que cambiar. Y para que las cosas mejoren, yo tengo que ser mejor. Entonces, como yo les decía, para mi éxito es conseguir lo que tú te propones, lo que tú te propones. Y las metas están fuera de lo que se llama el círculo de confort, la zona de confianza. La zona de confianza es lo que ya sabemos hacer, eso ya lo sabes hacer. Tú debes salirte de esa zona de confort y enfocarte en metas altas. Realmente lo que queremos está fuera de esa zona de confort. O sea, y realmente esas son las metas que realmente queremos. Entonces, para salirnos de esa zona de confort, definitivamente tenemos que hacer cambios en nuestra vida. Y ahí acuérdate también siempre de que para uno hacer un cambio, uno se tiene que emocionar para volverse creativo y por ahí vas a encontrarse la solución. Entonces, hace 11 años yo conocí a una persona que me cambió la vida y me dijo que tenía que tener las metas súper claras, que yo tenía que volver a soñar. Pero que esos sueños no son en la parte material. Porque bueno, comencé así sin presentarme, entré al tema de una. Mi nombre es Patricia Costa, soy administradora de empresas. Y hace 11 años de verdad que vivo una vida de ensueño. Ni siquiera desde que empecé a obtener los resultados, porque empecé a amar lo que hacía. Y esa también es la clave. Cuando tú amas lo que haces, sientes que no es trabajo. Entonces, es algo súper importante. Por ejemplo, yo en este momento estoy sintiendo que no estoy trabajando. Simplemente estoy dando una charla para ustedes de cómo volverse súper exitosos. Entonces, yo estaba muy enfocada en lo material. ¿Por qué? Porque mi papá fue independiente, pero a los 42 años le tocó volverse a emplear. Entonces, yo vi fue un papá empleado que ganaba muy poco, digamos así. Y mi mamá, que era una maga, como yo digo, repartiendo el sueldo de mi papá entre siete hijos. Entonces, no nos faltó nada, pero no hubo una abundancia financiera. Entonces, sí. El pasado nos afecta de alguna manera. O sea, traemos cosas de nuestros papás, de lo que nos han dicho, pero acuérdate de eso y escríbelo en tu cuaderno. Tu pasado no igual a tu futuro. Tu pasado no igual a tu futuro. Entonces, tú puedes hacer una raya en la arena y decir, yo voy a tener una vida así. Tú eres el propio autor de tu propia historia. Entonces, tú eres el autor de tu historia. Tú puedes volver a tomar un cuaderno y escribir nuevamente las páginas que quieres lograr. Entonces, eso es súper importante. Porque si tú estás en el pasado, eres una víctima. Y cuando eres víctima, entonces le echas la culpa a todo el mundo, menos tú te haces responsable. Entonces, definitivamente uno tiene que ser responsable, no víctima. Olvídense, cada vez que se sientan víctimas, o sea, cambien de actitud porque deben ser responsables y decir, ¿qué es lo que tengo que mejorar yo? Eso es uno. Segundo, aprendí que me tenía que enfocar en lo que puede uno controlar. No en lo que no puede controlar. Acuérdate, eso escribe. Me enfoco en lo que pueda controlar, no en lo que tú no puedes controlar. Tú no te puedes enfocar en la economía, o sea, en lo que hacen los políticos, en otras cosas. Tú te puedes enfocar en ti, en lo que tú puedes hacer. Pero tú no puedes controlar lo que no está bajo tu control, digamos así. Entonces, aprendí muchas de esas cosas. Y una de las cosas que aprendí hace 11 años fue que las metas no solo eran en la parte material. Yo me enfocaba en la parte material porque era lo que me había faltado. Pero me dijeron, no, Pati, las metas son a nivel de relaciones personales. ¿Cómo quieres que sea tu relación contigo mismo? Es muy chistoso. Yo aprendí que me tenía que amar a mí misma para amar a los demás. Eso es algo obvio, pero a veces no nos damos cuenta. Yo aprendí que tenía que quererme a mí, aceptarme, pero aceptarse no es, aceptarse no es, como te dijeron, aceptarse no es ser conformista. Aceptarse es quererse como uno es, pero cada día ser mejor. Entonces, amarte a ti mismo, amar a los demás, que el amor sea la fuerza más grande que mueva tu vida, porque cuando estás con la fuerza del amor te sientes contento, estás feliz, es súper importante. Entonces, en las relaciones personales, todas tus metas de las relaciones personales. En la parte física, no solo como te quieres ver por fuera, sino también físicamente por dentro, que es tan importante. Y en la parte espiritual, porque definitivamente es muy importante la parte de la comunidad, en el dar. Entonces, me di cuenta que yo solo estaba enfocada en unas metas, porque cuando tenía 17 años, me salí, yo soy de una ciudad pequeñita, al sur de Colombia, de Pasto, y me salí como sea a Bogotá. No había la manera, pero tomé decisiones. Eso es otra cosa que tienes que aprender. Tu vida es de decisiones. Y esas decisiones las tomas todos los días. Entonces, las decisiones que tomas el día de hoy van a ser el resultado de las acciones. Las decisiones que tú tomes hoy vas a ver los resultados en unos años. Entonces, es súper importante que tú seas muy inteligente en las decisiones que tomas, las vidas de decisiones. Y yo decidí irme para Bogotá, sin tener el dinero, cómo hacerlo. Llegué a Bogotá. Luego decidí estudiar en una de las mejores universidades del país. No tenía el dinero, pero lo decidí. O sea, ahora vas a ver algo que dice, tú te debes enfocar, no en lo, o sea, debes decidirte primero y luego ver cómo lo haces. Vas a ver ese gráfico que te lo voy a mostrar después. Entonces, es súper importante que tú te decidas, luego veas cómo lo haces. Entonces, yo me decidí irme a Bogotá, estudiar en la mejor universidad. Cuando me gradué de esa universidad no solo tenía un título, sino una gran deuda. Presenté entrevistas, quería ir con toda mi meta, pero se me presentaron los retos y mi primer reto fue el inglés. Así que decidí irme como sea al exterior, a pesar de que no tenía visa, a pesar de que tenía una deuda, no conocía a nadie, lo decidí. Y cuando tú decides, el decidir tiene un poder. Pero el decidir no es así como que voy a ver si lo hago. Esa no es una decisión. Una decisión es cuando tú lo dices y como que lo centras, lo sientas en tu sangre. Sientes, o sea, te da como hasta tembladera, mejor dicho, porque realmente tomaste esa decisión y yo me decidí irme para los Estados Unidos. Y así llegué a Los Ángeles, California. Fui empleada durante seis años, así que yo sé lo que es ser empleada. Luego intenté emprender, importar cosas de Colombia. Ya me especialicé en mercadeo, negocios internacionales. Y luego le pegué al negocio de las bienes raíces y empecé a ganar muy buen dinero. O sea, a los 30, 31 años yo ganaba entre 25 mil y 30 mil dólares al mes vendiendo casas en el área de Beverly Hills, Los Ángeles, Hollywood. Y yo dije, guau, la hice, me compré ya el supercarro BMW, no quiero sueñar con el supercarro. Hice una inversión de una casa gigantesca, pero no me hacía feliz. ¿Por qué no me hacía feliz? Porque soy súper familiar y extrañaba mucho a mi familia en Colombia. Y la verdad, la verdad, mi familia de Colombia, soy la última de siete hermanos, no se iba a venir a Estados Unidos. Entonces, empecé a pedirle a Dios. Es súper importante también que aprendas a pedir. Eso se llama decretar. Y yo empecé a pedirle a Dios una oportunidad que me permitiera vivir entre Estados Unidos y Colombia. Y ahí me apareció una oportunidad. Y ahí me apareció un mentor que fue el que me enseñó esto. Y ese mentor era alguien que había sido súper exitoso, súper importante también. Tú de quién te rodeas. Piensa en este momento, yo quiero que todos escriban, ¿cuáles son las cinco personas que más me rodean? Y muchas veces las personas que te rodean no son las que están tan cercanas, de las que más escuchas. Y decidete qué personas quieres que te rodean. Rodéate de gente exitosa, de gente pilosa, emprendedora. Y si no la tienes, lee libros, escucha audios de Tony Robbins, de Robin Charma, de gente exitosa y pilosa. Y que sea esa la gente que te rodea. Inclusive los libros y todo esto. Entonces, súper importante. Entonces, mira lo que yo te decía aquí. Decide primero, después miras la forma de hacerlo. Porque si piensas mucho, mucho, cómo lo hago, cómo lo hago, no te decides. Y la decisión es súper, súper importante. Y haz que tus metas sean tan grandes que así tus problemas se vuelvan pequeños. ¡Wow! Haz que tus metas sean tan grandes que tus problemas se vuelvan pequeños. ¡Claro! Porque cuando tú tienes metas muy grandes, esos pequeños obstáculos vas a decir, ok, lo voy a pasar, lo voy a pasar. Pero mi meta, tu meta tiene que ser más grande que tus obstáculos. Tus sueños tienen que ser más grandes que tus obstáculos. Y enfócate luego, haz un plan. Oye, ahora estoy leyendo un libro, dice que la gente exitosa siempre tiene un plan inclusive a 20 años. Pero luego enfócate en metas pequeñas porque tienes que reconocerte a ti mismo cuando vas encontrando metas. Pero tienes que tener lista la siguiente. Entonces, tienes que tener metas ojalá a 20 años, luego a 5, luego este año, luego este mes, para hoy. ¿Por qué? Porque tú te tienes que celebrar. Porque eso te va desarrollando el creer y tener lista la siguiente meta. Ir saltando de meta en meta, súper importante. Porque si tú no tienes la siguiente meta lista, mira, cuando tú llegas a una cima, luego hay una caída y te caes otra vez porque no tenías la meta lista otra vez. Y caes en la zona de confort. La única manera de salir de esa zona de confort, de ese hueco otra vez, es que tú recuerdes otra vez tus metas. Y muchas veces, si no las has memorizado como un hábito o no las repites como un hábito, va a ser muy difícil que cuando tú estés en el hueco, recuerdes tus metas. ¿Por qué? Porque cuando estás en el hueco ya no quieres hacer nada de lo que querías hacer cuando dijiste que estaba bien. Así que la clave es la persistencia. De verdad, los únicos que ganan son los que no renuncian. Nunca cambies tus metas. Si tienes que cambiar, que solo sea la fecha. Así que hace 11 años decidí hacerle caso a este señor y decidí dibujar mis metas en las cuatro áreas. Y me dijeron que sacara una hoja, que es el ejercicio, porque yo te voy a decir una cosa. Si hoy estás en esta conferencia y no vas a actuar, no pasó nada. Perdiste esta hora. Porque no es el conocimiento. Dicen que el conocimiento es poder, pero en realidad el conocimiento no es poder. Si tú no pones en práctica, no sirve de nada. Entonces me dijeron que tomara una hoja, que hiciera cuatro, cuatro así, una hoja en blanco, que hiciera cuatro rayas, ¿verdad? Y que empezara a dibujar como si yo fuera una niña. ¿Por qué? Porque los niños sueñan todo. Para ellos todo es posible, no hay problemas. Y de verdad, créanme que yo volví a soñar como si fuera una niña. Miren, en las cuatro áreas. No soy muy buena dibujando, así que me dibujé cómo me quería ver en la parte física, en la parte de relaciones personales, en la parte del dar, en la parte material, pues exactamente. Y luego me dijeron que hiciera mi mapa de sueños, con imágenes reales. Y yo me tomé en serio esto. ¿Por qué me lo tomé en serio? Porque la persona que me lo enseñó había conseguido todos sus sueños. Y ya había visto un libro que se llama El secreto, donde hablaban de esto, pero lo que yo les dije, nunca lo hice. Entonces si tú escuchas y no haces, no sirve de nada. Pero esta vez que me lo dijo por segunda vez, esta persona recontra exitosa, que había ganado más de 30 millones de dólares en otro negocio que él tenía, que era un negocio de los yoyos, decidí hacerlo y decidí buscar mis sueños en las revistas. De pronto, orifica por pandemia, no vas a encontrar tantas revistas, pero lo puedes encontrar en el Google, te buscas una impresora, lo imprimes. Y empecé, miren, a la derecha a dibujar mi parte sentimental. A la izquierda, mi parte física. Yo lo hice como por áreas, no importa, lo puedes mezclar, pero yo le hice así. Acá mi parte material y miren, acá mi parte del daño. Inclusive puse un cheque exactamente de la cantidad de dinero que yo quería ganar. Puse, miren, un avión, la aerolínea. A mí me encanta Avianca, la aerolínea que iba a viajar a la mayoría de partes del mundo. Miren, aquí puse que yo quería invertir en 10 propiedades que fueran mías, pagadas, porque cuando yo compré la casa hace 11 años, era del banco. Hay mucha gente que dice, yo tengo casa, pero en realidad es del banco. Cuando tú no la has pagado, todavía es del banco. Entonces puse mis 10 propiedades. Puse donde quería viajar, que quería ir a, que quería ir a, de compras y mirar el precio, imagínate. Puse todas las, los metas que yo quería. Esas playas azules que me encantan. Y me dijeron que yo tenía que aprender a visualizar las cosas antes de conseguirlas. Y al principio, la verdad les confieso, yo veía como imágenes negras, negras, ¿no? Pero después empecé a ver mi mapa de sueños más y más. Le tomé una foto. Andaba viajando mucho, me lo, si ustedes, en ese momento yo viajaba mucho, si ustedes no viajan tanto, pónganlo en un lugar, en su cuarto donde lo estén viendo todo el tiempo. Y empecé a visualizar. Pero pasaba un año y no se cumplían las cosas. Pasaba dos años, no se cumplían las cosas. Pasaron tres, pasaron cuatro. También te voy a decir, las cosas no son de la noche a la mañana. O sea, hay que trabajarle. Pero tienes que encontrarle gusto al trabajo. Así que tiene que ser su pasión. Y mi trabajo era muy lindo porque mi trabajo era hablar con las personas todo el tiempo y darles una esperanza de poder tener un emprendimiento y salir adelante. Entonces, así que yo amaba eso. Yo amaba poder ver en los ojos a alguien y decirle, oye, si tú eres trabajador filoso, este es el negocio porque vas a poder hacer un negocio con una inversión mínima, con un riesgo mínimo, pero ganar mucho si tú te lo propones. Entonces, hola hermosa. Entonces, empecé a visualizar eso y empecé a repetirlo y a decretarlo. Ojo con eso, que eso está hasta en la Biblia. Y esto, les confieso que al principio yo no quise hacer caso. Yo dije, ay no, eso, eso no, no, no. Hasta que me di cuenta que esto que me lo estaba enseñando alguien no era alguien que él se lo había inventado. Estaba en un libro que se llama El piensa y hágase rico. Hoy en YouTube me salió algo que decía, si quieres realmente ser exitoso, lee estos cinco libros. Y yo dije, voy a ver esta mañana por ver qué decía. Y el primer libro que decía era Piense y hágase rico. Ustedes pueden creer. Y decía, es raro, ¿sabes qué decía el YouTube? O sea, alguien me puso, ¿no? Pero o sea, es raro encontrar una persona exitosa que no se haya leído El piensa y hágase rico. Así que te recomiendo que te lo des de regalo. A ti porque eso es un regalo para ti. El piensa y hágase rico ha sido traducido a más de 48, no, 38 idiomas. Es el segundo libro más leído después de la Biblia. Y cuando yo encontré que ese libro era el resultado de haber entrevistado a 500 millonarios y decirle qué hicieron para volverse millonarios como el dueño de la Ford, ahí empecé a hacer el decreto. Y el decreto consta de seis partes que le puedes preguntar luego a la persona que te invitó para que te enseñe cómo hacer el decreto. Pero rapidito les digo, es número uno, una fecha de aquí a un año, tu nombre, cuánto dinero tú quieres ganar de aquí a un año, qué acciones vas a hacer para hacerlo. El yo soy pones todo lo que no eres porque vas a trabajar en lo que no eres y como resultado de mi querido esfuerzo pones tu mapa de sueños, algo primero para ti porque siempre se nos olvida, primero para ti, luego para tu familia, luego para los demás y al final dices gracias Dios porque ya está hecho. Tú puedes decretar de varias maneras, pero esto es un formato que te ayuda a realmente crear el hábito. Vamos a hablar eso ahora del hábito. Súper importante que de tu casa la súper limpies y sea como un palacio. Tu carro, tu ropa, que la trates, o sea, todo lo que tienes, tienes que tratarlo ya como si fuera lo más guau para traer más abundancia. Porque si tú no traes bien, tratas bien tu casa, si tú no tratas bien tu carro, no te van a dar algo mejor. Es como tú mantener tus cosas súper bien, es como decirle al universo, oye, cuando me des algo mejor lo voy a cuidar. Siempre tener dinero en el bolsillo. ¡Wow! Eso fue algo que me enseñó mi mentor que para mí no fue fácil establecerlo, pero es impresionante. Mira, yo puedo tener tres tarjetas con toda la capacidad que quieran, pero si no tengo plata en el bolsillo siento que no tengo plata. ¡Terrible! Terrible eso porque es bobo, pero te aconsejo siempre tener efectivo, pero no es para que te lo gastes. Es un efectivo que vas a guardar. Ojalá 300 dólares. Y muchos dirán, no, es que me lo van a robar. Así es como tienes programada tu mente. ¿Qué? Te lo van a robar. Y te lo roban. Mejor ni lo tengas porque te lo roban. Entonces, en realidad tu mente la tienes que programar en todo. Es tener 300 dólares o pesos colombianos, chilenos, lo que sea, guardados en tu bolsillo. Y eso es no gastártelo, sino adentro poner el presupuesto de la semana que es lo único que te puedes gastar. Y de todo lo que gara, es súper importante que el 10% lo des a algo que tú creas donde se va a duplicar. No darlo así a la loca, sino donde tú veas que se puede duplicar. Y el 10% súper importante ahorrarlo. Les recomiendo un libro que se llama El Hombre Más Rico de Babilonia. Es un libro pequeño, pero es increíble. Miren que ya les he recomendado El Piense de Hacer Rico y El Hombre Más Rico de Babilonia, que en realidad me ha llevado a increíble. Así que bueno, súper importante. Les recomiendo luego estudiar un poquito las cuatro personalidades para que vean cómo que es lo que les falta en su, en su, digamos, en lo que ustedes tienen que trabajar. Y luego, en el decreto, tienes que repetirlo dos veces por día. Yo la verdad, al principio créame que lo empecé a hacer debajo de las sábadas. Porque yo decía, no, eso, eso qué pena que me escuchen decir mi decreto, mis metas, yo no quiero. Y las cosas no funcionaban. Cuando empecé a leer el libro, decía que lo tenía que hacer en voz alta, poniéndole emoción. O sea, que cuando yo decía, yo quiero viajar por el mundo, yo tenía que imaginarme en un avión, un día, lo que sea para ti viajar por el mundo, que tenía que ponerle emoción. Entonces, primero comencé debajo de las sábadas, no me funcionaba. Cuando lo empecé a hacer en la ducha, porque dije, bueno, en la ducha puedo, ¿no? Subirle, que el agua no se escuche. Ahí empezó a funcionar poquito a poquito. Obviamente, las metas las iba cumpliendo poco a poco, pero en realidad mis metas se empezaron a cumplir casi a los cuatro o cinco años. Ahora, repetir las metas dos veces por día y desarrollar tu creer. Es súper importante. Si tú no crees, por ahí dice una líder, si tú crees, lo creas. Y es desarrollar la creencia en ti en un 100%. ¿Cómo desarrollas la creencia en ti? Te recomiendo varias cosas. Mínimo 20 minutos de lectura de un libro que te ayude con el desarrollo personal. Súper importante. Y a mí me ayudó mucho esto que se llama la fórmula de confianza, que también está en el libro Piense y Haga Ser Rico. Y en realidad esta fórmula de confianza, en realidad te convierte en un mejor ser humano. Y definitivamente, ya también me di cuenta que si uno no se convierte en un mejor ser humano todos los días, no atrae las buenas cosas. Entonces, conviértete en un buen ser humano, en un excelente ser humano. Y aquí te habla de desarrollar amor por la humanidad, de eliminar todas las energías negativas, rencores, envidias, todo lo que sea malo, eliminarlo de tu cuerpo. ¿Por qué? Leía en otro libro esta mañana, por eso me encanta, ahora créanme que soy una lectora, decía en otro libro que cuando tú estás en energía positiva, obviamente atraes más energía positiva, entonces todo te sale perfecto. Por eso ahora uno tiene que tener cuidado. Por ejemplo, ustedes si están en un carro no pueden pelear con su esposo o discutir por bobadas. Yo a veces que mi esposo o algo, yo discuto, le digo, ay no mi amor, estamos manejando esto, es una energía negativa. Y con alguien que sabe mucho de esto, me dijo, Pati, tú puedes atraer hasta un accidente si pelean en el carro. Entonces, ojo con las peleas, ojo con esas cosas, porque eso atrae cosas terribles. O sea, por favor, no lo hagan. O sea, realmente hay que evitar eso al máximo. ¿Ok? Entonces, uno va aprendiendo poco a poco, pero es súper, súper importante eso. Entonces, la verdad es acerca de cómo piensas. Si tú cambias tus pensamientos, tus resultados cambiarán. Crea un pensamiento poderoso. Y de pronto va a tomar un tiempo, pero si tú lo decides, puedes cambiarlo rápido. O sea, es increíble. Nosotros tenemos miles de pensamientos por día. Pero, por ejemplo, ahora yo me pongo a pensar que ya llevo 11 años trabajando en esto, pero a mí me hubiera gustado hacerlo mucho más rápido. Y créanme que yo no fui la más enseñable. Por eso quiero que sean enseñables. Y saben, ahora por eso les voy a decir. La verdad, el primer libro que les quiero recomendar es el Club de las 5 años. O sea, en vez de leerte el piensa y llegas de rico, te quiero recomendar el Club de las 5 años. Si yo me hubiera leído ese libro, me hubieran establecido los hábitos de éxito y hubiera ido mucho más rápido. Yo comencé al revés. Comencé a leer el libro piensa y llegas de rico y les confieso. Leía y me aburría. Me dormía. No lo terminaba. Eso era lo que me pasaba a mí. Entonces, la verdad, comencé a hacer el decreto y la fórmula de confianza al año. Ahí ya perdí el decreto al año. O sea, ya perdí un año. La fórmula de confianza la pensé hacer a los dos años. Ya perdí dos años. Sin embargo, logré todo esto a los cuatro o cinco años. Ya les voy a mostrar las metas que logré. Pero si a mí me hubieran puesto ese libro del Club de las 5, oh my God. Hubiera conseguido tantas cosas. Así que se lo recomiendo un montón. Y ese libro, un amigo mío pagó 25 mil dólares por ir a ese seminario cuando ese libro no existía. Imagínate, 25 mil dólares. Así que cómprate ese libro porque ese libro vale 25 mil dólares. Entiende eso. 100 millones de pesos, 100 mil soles. Eso vale ese libro. Así que el libro, de hecho, hoy decidí que voy a volverlo a leer. Todo lo que es hard life lo voy a escribir. Porque ese libro es espectacular. Es la locura del libro. Entonces, ese libro realmente me enseñó ahora sí, después de 11 años, cómo se establecen los hábitos. Y un hábito se establece cuando tú lo haces 66 días de seguido. Y ese hábito se te va a convertir como en una cepillada de dientes, que tú no tengas que pensar para hacerlo. Tú no te levantas y dices, ¿será que me cepillo? Mañana no. Hoy me siento como mala. Amanecí de mal genio, no me voy a cepillar los dientes. No, tú te levantas y naturalmente te cepillan los dientes. Eso es un hábito. Así tienes que crear tus hábitos exitosos. Y uno de los hábitos exitosos que tienen que crear en su vida es, número uno, la lectura. Y si veanlo así, el ejercicio. Mínimo 20 minutos de ejercicio, caminar, lo que sea, para agotar todas esas energías, sentirte como nuevo. 20 minutos de lectura de un buen libro. Comiencen con el Club de las 5 AM. Luego les puedo recomendar el Vendedor Más Rico de Babilonia, Mente Millonaria, Piense y Ágase Rico, el Vendedor Más Grande del Mundo. Ahora amo esos libros. Los amo con el corazón. De hecho, luego si quieren me piden, ya los tengo así como en lista de cómo se deberían leer, porque me encanta. Y eso te va a crear un pensamiento súper poderoso. Entonces, yo ahora todo lo visualizo. Todo, 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 todo. Inclusive, ¿qué hago? Visualizo mi mapa de sueños y visualizo el día perfecto. Entonces, siempre me levanto temprano. Eso es un hábito exitoso. De hecho, créanme que, por ejemplo, ahora que estoy en Miami, ya creo que sé lo que me está pasando. En Miami se oscurece a las 9 de la noche. Entonces, yo siempre me acostaba ya a las 10 para pararme, o sea, a las 9 y media para pararme a las 5 o máximo a las 6 de la mañana. Y en Miami, a cruzar a las 9, entonces me he hecho difícil y termino durmiéndome a las 11 y media. Y ya no, si me levanto a las 7 y media, ya estoy de mal genio, no me gusta. Levantarse temprano es un excelente hábito. Entonces, crea hábitos exitosos. Levantarte temprano y empezar a dominar tu mente. Que tu mente no te domine a ti. Que tu mente no te domine a ti. Que tú domines tu mente. ¿Y cómo dominas tu mente? Decretando. Decretando tus sueños. Que tus sueños sean tu gasolina. Que tus metas sean tu gasolina. Haciendo la fórmula de confianza para desarrollar ese creer leyendo y visualizando todo como si ya estuviera listo, ya estuviera hecho. Pero teniendo la persistencia y tomando la acción para hacerlo. Ojo con eso. Tú puedes hacer mapa de sueños. Tú puedes hacer mapa de sueños. Pero, si tú no tomas acción, no pasa nada, mis amores. Los sueños sin acción son ilusiones. Escriban eso también ahí. Los sueños o las metas sin acción son ilusiones. Y todo hacerlo desde el amor. Que el amor sea tu fuerza más poderosa. Y primero el amor por ti. Miren, ahora entiendo por qué. Cuando uno se ama a uno mismo y vive desde el amor, todo el resto se desarrolla normal. Porque si estás en el amor, eres agradecido. Eres abundante. Eres leal. Eres un buen amigo. Solo tienes para edificar a los demás. Estás en buena energía. Si tú no estás en el amor, te criticas a ti mismo, desedificas a los demás, estás en el chisme, estás en todo lo malo. Entonces, que el amor sea la fuerza más poderosa desde el amor. Y, en realidad, el amor está en el dar. Está en el dar. A mí me enseñó mi mentor, Pati. ¿Quieres tiempo? Da tiempo. ¿Quieres dinero? Tienes que aprender a dar dinero. Muy, muy importante lo del dar. Y así te vas a convertir en un imán. Es increíble. En un imán. En la ley de la atracción que mucha gente diría, pero esta qué suerte da. ¿Cuál suerte no hay? O sea, tú creas tu futuro. Tú eres el autor de tu vida. Y, obviamente, lo que yo les decía, acuérdense, los sueños sin acción no pasa nada. Y esa acción no tiene que ser de vez en cuando. Tiene que ser diaria, continua, masiva, constante. Tu enfoque tiene que ser un enfoque de láser por tus metas. Y así, un día, yo me levanté y todos mis sueños se habían hecho realidad. Les voy a contar aquí un poquito. Esperen. Ay, no me das que ir aquí. Así, un día me levanté y todos mis sueños se habían hecho realidad. Uno de mis sueños era estar con mis padres. Y al principio no tenía mucho tiempo con ellos. Ahora tengo la oportunidad. En pandemia los cuidé cinco meses. Fui feliz compartiendo con ellos el desayuno, el almuerzo. Me vine para acá, para Miami unos días porque tenía que venir. Soy residente de este país. Pero ahora me regreso y adivinen qué. Me vuelvo a encerrar otra vez en otra pinca con mis padres a cuidarlos porque, obviamente, son personas de alto riesgo, de mucha edad. Y voy a ser feliz cuidándolos a ellos. Porque tengo el tiempo. Pero lo más importante, yo tomé una decisión y decidí que el dinero nunca iba a ser un problema en mi vida. Decide eso. Dile tu decreto. El dinero nunca va a ser un problema en mi vida. Wow. Y ahora el dinero no es un problema para mí. Así que yo puedo tomar las decisiones que yo quiera, con quién quiero estar, dónde quiero estar, cómo quiero ser. Y las metas empezaron a cumplir. Y empecé a compartir mucho más tiempo con mis papás. Pero lo más lindo, empecé a cumplirle sus sueños, a llevarlos. Uno de sus sueños era ir a Jerusalén. Ellos querían ir a Roma. Me los he llevado a Miami. Me los he llevado a los viajes del éxito. Ahora les voy a construir una casa espectacular. O sea, he tenido la oportunidad de cumplirle sus sueños y eso no tiene precio. Cumplirle los sueños a las personas que aman no tiene precio. Me convertí en la mujer empresaria del año. Lo había puesto en mi mapa de sueños. Imagínense todo esto. Es increíble. Llegué en la compañía donde estamos trabajando al rango más alto, que se llama Tinelli. Llegué a ganar mi primer millón de dólares a los 4 o 5 años. Y me convertí en el rango más alto que es ser Tinelli Platinum 4 estrellas. Empecé a viajar por el mundo, pero lo más lindo es que no empecé a viajar sola. Empecé a viajar con mi equipo por todo el mundo. Y he llegado a viajar hasta con 150 personas del equipo. Fui a la África. Quería conocer y enamorarme de este programa que se llama Lourdes Children, que te recomiendo muchísimo preguntar porque sé que aquí hay muchas personas nuevas por este programa que se encarga de salvar a un niño que evita que un niño muera de hambre. No es una donación. No es que tú des una bolsa. Es que tú vas a evitar que un niño muera de hambre. Y ahí te quiero decir, ¡guau! Si tú pudieras evitar que un niño muera de hambre por 20 dólares, ¿lo harías? Empiezas a salvar un niño ya. Cuando tú das, recibes. Tú no das para recibir, pero cuando tú das, recibes. Así que les aconsejo ya empezar a salvar a un niño. Ojalá ser embajadores de nuestro programa. Este programa ahora lo tenemos en Latinoamérica y eso para mí ha sido lo más guau. Inclusive les quiero contar que esto le quería mostrar a una amiga que está aquí, que yo escribí las cosas que yo quería en mi esposo ideal. Que acaba de llegar acá porque se me antojó que quería... Ah, perdón. Que quería escalops. Escalops. No sé si saben. Los escalops me encantan. Son las vieiras. Las vieiras que hay, no sé, en Latinoamérica no se encuentra mucho. Y mi esposito hermoso se fue a comprar para mí. Pero yo quería un esposo ideal y pensé que no lo iba a conseguir. Y alguien me dijo, si tú piensas que no lo vas a conseguir, no lo consigues. Y mi mentor me dijo, pero tú ya escribiste exactamente. Tú tienes que escribir exactamente lo que quieras como si fuera un... Tan claro lo tienes que tener como el cristal. Y yo empecé a tener ahí. Y mira, yo decía que quería que fuera un hombre espiritual, que creyera en Dios, que me quisiera como yo soy, que no me intentara cambiar, que fuera amoroso. Cariñoso, generoso, fiel. Que no tomara, que no fumara. Y cuando yo le mostré esto a mi mentor me dijo, ay, Pati, eso es el hombre imposible. Imagínense. Pero ¿saben qué? Yo dije, no, lo quiero así. Y aquí, mira, que haga deporte. Ahora exagera haciendo deporte. Que coma bien. Exagera comiendo bien. Así que también piense muy bien lo que quieran. ¿No? Y en realidad, miren, esto estaba en mi mapa de sueños. En mi mapa de sueños, miren. Yo quería vivir en Miami porque estaba más cerca de Colombia. Y así, cuando quiera me voy para Colombia. Ahorita que hablan los aeropuertos y en tres horas estoy en Colombia. Y yo decía, guau, yo puedo desayunar en Miami y ir a almorzar a Colombia. Qué dicha. Cuando vivía en Los Ángeles, California, me quedaba muy lejos. Así que mira, esta es la foto de mentiras. Que yo quería trabajar desde un balcón. Mira, yo no sabía si eso era Miami. Así que acuérdate que de tenerlo súper claro le puse Miami en lapicero. Esto es mi foto. Esto es la foto acercada del mapa de sueños. Y miren aquí a la derecha. Ese es nuestro balcón donde hoy estoy allá. Ahorita que estoy en el apartamento acá de una amiga. Pero este es nuestro balcón. Y si ustedes se dan cuenta, guau, yo no quería a esa persona que estaba en la foto. Pero miren que es igual. Así que tengan mucho cuidado con lo que ustedes pongan en su mapa de sueño. Porque se les puede volver realidad. Y en realidad es que es igualito al que está ahí. Es impresionante. Y yo amo trabajar desde un balcón cuando estoy en Miami. Y acá este es mi balcón desde donde yo trabajo. Entonces todos los sueños se te van a volver realidad si tú tomas acción. Si no tomas acción, son ilusiones. Y todas esas playas azules, mire, empezamos a bajar por las mejores playas del mundo. Las Maldivas, Bora Bora. Esta es una de las siete maravillas del mundo en las Filipinas. Esto es Bali, que amo. Esto es Tailandia, espectacular. Empezamos a viajar por toda Europa, por todas las playas de Europa, por Noruega, por todos sus fiordos, por Oslo. O sea, hemos viajado, mejor dicho, no se imaginan, por más de 58 países. Ya las ciudades, ya perdí el... Tenemos ahora un bonito problema y es que tenemos demasiadas fotos. Entonces estamos viendo cómo nos organizamos Bora Bora. Entonces, oh my God, tengo tantas fotos que hasta... No, experiencias. Porque lo que nos vamos a llevar de esta vida son experiencias. Montar en elefante, ir a la África. O sea, tantas cosas que lo que nos llevamos de esta vida son experiencias. Inclusive, yo tenía mi mapa de sueños que yo quería sacar a familias de la calle y darles una casa. Y lo empecé a cumplir. He construido tres casas y prometí hacer trece, pero ahora lo que voy a hacer son escuelas. Porque me gustó más que si yo construía una escuela, iba a ayudar a muchos niños, iba a ayudar a muchas familias. Entonces, ahora vamos a construir escuelas y estamos en ese plan. Ya construimos un aula muy chiquita en La Guajira, pero estamos en ese plan de construir escuelas con mis distribuidores. Porque ellos ahora ya están ganando mucha plata y yo quiero hacer... Ya hice un plan, no me acuerdo con quién, con los de Cali, que vamos a hacer una escuelita en Cali. Y eso me encanta. O sea, me encanta que tú te propongas ganar tanto dinero que vas a poder dar muchísimo. Y así también se convirtió otro sueño en realidad de traer el programa de la África que les conté a Colombia. Y ahora lo tenemos en México, Colombia, Argentina. Y ahora mi sueño se está convirtiendo Perú. Y ya lo tenemos de un pelito para entrarlo a Perú y me siento feliz. ¿Ok? Entonces, la verdad, jamás pensé que si yo programaba mi mente para el éxito, iba a poder ayudar a tanta gente. Y eso es lo que tienes que entender. Que tú debes tener responsabilidad. O sea, tú naciste para cosas grandes, pregúntate tu misión. Como decía el libro también que leo, tu misión en realidad es ser feliz. Porque esa es tu misión. No te digas así, ¿cuál es mi misión y mi propósito en tu vida? Tu misión y tu propósito es ser feliz, punto y se acabó. Esa es nuestra misión y nuestro propósito. Pero tú sí viniste a aportarle más al mundo. Tú sí viniste a ser un líder. ¿Y saben qué hace un líder? Un líder vive su día lo mejor que pueda y se vuelve un ejemplo. Eso es un líder. Ya, volverse ejemplo para los demás. ¿Por qué estás haciendo cosas buenas? Entonces, empecé también, me empezaron a invitar también a muchas conferencias por el mundo. He dado por ahí más de unas 25 conferencias en escenarios hasta de 5 mil personas como en Singapur. Que en realidad jamás en mi vida, yo decía yo hablando en el Asia. O sea, yo, ¿no? Y en realidad no era por mi ego de hablar, era por mi ego de inspirar. Pero ese no es el ego, es el ego. El ego, el ego es todo lo que tú no eres realmente. Y lo que es lo contrario al ego es que tú seas auténtico y busques tu propia identidad. Porque el ego es lo que la sociedad nos pide. No, vive tu identidad. Y yo, me encanta es porque siempre ahora que hablo con otros equipos, les hablo de que sean embajadores en el Asia Children. Así que hoy, a las 117 personas que están aquí, les voy a pedir que sean embajadores de este programa. Que nos ayude a salvar a un niño. Entonces, siento que cada vez hago estas conferencias, puedo salvar más niños y eso me hace feliz. Entonces, soy feliz ahora de que me inviten a hablar a donde sea, porque les hablo y digo, Dios mío, si hoy salve a un niño, así sean, ya quedé feliz. Entonces, eso es en realidad. Y entonces, para terminar, solo quiero decirte, ¿cómo quieres vivir tu vida? Respóndete a esta pregunta. ¿Cómo quieres vivir tu vida? Si tuvieras una semana, porque te dice el médico que tienes una semana, ¿qué harías? Estoy segura que te conectarías contigo más. Estoy segura. Entonces, ¿por qué esperar? Porque todos nosotros vivimos como si tuviéramos un seguro de vida. Y ese es nuestro problema. Entonces, no actuamos ya. No, decidete ser feliz ya con lo que tienes, sin ser conformista, eso es muy distinto. Decídete a crecer un 1% todos los días, mejorarías un 365% al final del año. Decídete ser feliz. Y aprendí de alguien que admiro mucho, Tony Robbins, me enseñó que la felicidad está en el progreso. O sea, que si uno no siente progreso, miren todo lo que yo he hecho. Y en pandemia hubo unos días que sí me sentía así como que, ¿qué me pasa? Y era porque no estaba creciendo. Y empecé a crecer, empecé a leer, empecé a actuar y otra vez estaba feliz. Entonces, la felicidad está en el progreso, en el crecimiento. Entonces, por ejemplo, ahora me siento feliz porque estoy creciendo, ¿ok? Y miren, ahora mi mapa de sueños lo hago así, súper light. Miren por acá, miren mi carita aquí. Miren aquí, yo bailando con mi carita, ahora lo hago así, súper, súper clarito. Las inversiones que quiero hacer, mi equipo. O sea, de hecho, este mapa lo estoy revisando. Ay, porque faltan unas cosas aquí. O sea, pero ahora lo tengo súper claro y es increíble. Por ejemplo, ahora me quiero entrenar con John Maxwell. Y el otro día me presentaron al que maneja todo el programa de Latinoamérica. ¿Qué quiere hacernos? O sea, yo le digo, es increíble, Andrés, eso es porque ahora lo puse acá. Puse a Tony Robbins hace como, no sé, tres años en mi mente y me invitaron a lo de Tony Robbins. Entonces, miren, muy chistoso. Estos libros que puse aquí, pues muy chistoso. Miren, ahora ya me leí los cuatro cueros que se los recomiendo mucho. El secreto más grande del mundo que me lo leí. El hombre más rico de Babilonia. Oh, my God, esto es increíble. Las 21 leyes que me leí. Las tienteamente exitosa. El piense de gasear rico. ¿Qué? Me he leído todos estos libros y este mapa lo hice ahora hace dos años. O sea, que tengo que cambiar de libros. Por eso tú también tienes que ir revisando tu mapa y tienes que ir como cambiando de cositas. ¿Ok? Entonces, es increíble, es increíble. Aprender a programar tu mente para el éxito es increíble. Así que, mis amores, solo quiero decirles que vale la pena, vale la pena. Porque no se imaginan la felicidad que uno siente de alcanzar tus sueños, tus propias metas. Es algo que, wow, que ahora solo le pido a Dios que me dé muchos más años para seguir cumpliendo muchos más metas y ayudando a mucha gente a cumplir sus sueños. Así que, si estabas aquí por primera vez y de pronto te gustaría saber también cuál fue. Porque obviamente, esto es tu programación de la mente, pero tienes que tener un vehículo, tienes que tener un negocio. Si no tienes un negocio, pregúntale también a la persona que te invitó. Estamos en un negocio increíble. O sea, todo esto también me lo permitió un vehículo increíble, que es algo que está, una compañía que está aperturando Latinoamérica y que ahora está volando, creció un 300%. Y que ahora puso a prueba algo que un país como Chile creció un 900%. Así que, pregúntale a la persona que te invitó más a este negocio si ya estás. Solo te pido que decidas. Y una decisión es decidirse por lo que uno quiere hacer hasta conseguirlo sin renunciar. La clave está en no renunciar y ser persistente. Así que, los quiero mucho, mi Susi. Gracias por invitarme. Gracias a Susi. Aquí también creo que está Luisita. Y por aquí está Jimena. Gracias por haberme invitado a esta súper, súper conferencia. Los amo con el corazón. Y ya sabes, programar tu mente para el éxito vale la pena. Porque un día te vas a levantar y te vas a sentir feliz y decir, vale, vale la pena. Los quiero. Perdón, mi Susi, ya voy a salir porque tengo otra conferencia. Gracias. Gracias. ¡Gracias. Gracias por ver el video.